Ya salieron a la venta los nuevos Nikes inspirados en Filadelfia y la fila para comprarlo fue bien, pero que bien larga como para vacunarse. Eso fue la tienda Lapstone and Hammer en la calle Chestnut de Filadelfia. Y estos son los Nike Dunkleau Philly, cuyo precio está en los 135 dólares. Nike pasó varios días en Filadelfia buscando inspiración para estos tenis, dicen Philly, en la parte de atrás.